Bueno, por ejemplo, los streams, la torcida quemada, yo lo saco. Exacto. Yo lo saco súper mal desde el comienzo, pero es que tú una vez me dijiste a ver, hay muchas cosas de la música que son los comienzas a tocar hasta que te suene bonito. Suena muy tonto decirlo. Yo te dije eso. Si tú me dijiste eso en algún momento y. Sueltero no me he hecho. Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a Diagnosis, mi canal para hablar de todo aquello LGBT y para respondernos preguntas entre nosotros acerca de lo que es ser una persona abiertamente LGBT. Yo soy Ophelia Pazanarraba, of course, en Twitter y hoy les traigo una de estas bonitas entrevistas que tengo guardadas hace mucho tiempo, que en últimas estas sí decidí guardarla hasta esta semana en particular. Seguramente se habrán dado cuenta que estoy publicando videos en el canal con el tema de lo LGBT, porque estamos en la Semana del Orgullo en la Ciudad de México. Semana que concluye con la marcha este sábado, pero además porque esta es una semana muy importante por una amiga muy amigas de Moa, quien he conocido desde hace mucho, mucho, mucho tiempo, porque ella estaba ahí cuando yo estaba más o menos comenzando mi transición y porque ya he estado ahí desde que yo comencé a interesarme en esto de estar en el mundo de la música. Seguramente en este momento muchas personas están preguntando qué, cómo que está el mundo de la música? Y lo que pasa es que yo, de lado en chiquito, no he hecho más que estar tratando de acercarme al mundo musical por motivos. Prometo que si logro aterrizar algo y tengo algo listo para presentar, lo haré, pero en el intercino es un gran, gran hobby y se me ha siempre estado ahí para inspirarme a subirme a los escenarios, a estar haciendo mi comedia, a seguir con mi carrera y hacer tantas cosas con el ser yo, porque es un artista espectacular. No ha hecho más que sacar discos desde que la conozco, no ha hecho más que presentarse con su música y hacer unos shows de no mames, de bien producidos, bien organizados, etc. Entonces, si no la conocen, búsquenla ya en YouTube o en Spotify y gócense su música, porque entiendan que esto es música hecha a mano y desde ceros y escrita solo por el gusto de hacer buena música. Una de las cosas que más me atiene ir a visitar es que cuando llegas, ella siempre está tocando piano en casa. Entonces, ¿qué les digo? Simpatizo mucho con ella y con su vida. Así que para mí, que normalmente no soy esta persona que consigue acceso a estos lugares o súper cool del influencer. Me pareció sumamente especial que se haya querido dar el tiempo de venir conmigo para entrevistarse para el lanzamiento de su disco. Les digo que la entrevista fue sumamente rara porque yo grabo todo esto en mi casa y para mí esto es la mata de la informalidad. Y la mendiga llega completamente arreglada para la presentación en su outfit. Y yo así de sem. Calma, pero es que no hay como calmar a Semua. Y entonces fue espectacular platicar con ella. Y si digo ella, porque Semua se identifica con una mujer transgénero, lo cual hace que para mí las cosas son un poquito más bonitas, o si no de perdiz, un poquito más entretenidas. Y la otra cosa es que saben cómo me pongo yo cuando comienzo a hablar con estas personas que están por fuera de mi rubro de operación. O sea, que no son nerdos ni geeks, sino que están dentro de este mundo de la belleza y el glamour, al cual yo no siento que pertenezco. O sea, de nuevo, si se quieren divertir, ven como me voy poniendo nervioso durante la entrevista y peor, cuando se mueve en un momento me dice que ya toca algo. Yo no, no, espera, espera, no estoy lista, no estoy lista, no estoy lista. En fin, para mí ella es una de mis hermanitas que me ha guiado mucho en mi vida, en escenario y la traigo muy cerquita a mi corazón. Búsquenla en Spotify, busquenla en YouTube, empapense de la música de Semua y para todo lo demás. Ahí les va la entrevista. Yo me llamo Semua, el nombre viene de mi nombre, estaba con un circuito de amigos, me llamaba de un modo, otros me llamaba de otro modo y de repente salió Semua. Yo estaba en la búsqueda, bueno sigo estando como en esta interminable búsqueda de identidad, de encajar, no quería estar en ninguna letra del acrónomo, no entendía yo nada de esas cosas, yo solo quería ser yo. Cuando una amiga me dijo Semua, significa soy yo en francés, me acuerdo que llegué esa noche con mi pluma, con mi papel, a escribirlo de todas las formas, el desestmoy, sema, semoa, semoa, y de repente opté por la Z, por el zorro, es mi tributo a la grandeza del zorro. Sí, doble M, porque soy muy fan de Madonna y Madonna tiene doble M y este semoa, 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 semoa nació haciendo muchas cosas, soy muy autodidacta, aprendo. Que además este cuento de semoa, o sea, cuando nace, ¿sabes? Nace es como nombre que me explicó, ya tiene un rato. Ya tengo 10 años, ya estoy viejita, 10 años de con la carrera artística. Mi Fashion Victims, que fue mi primer canción, salió en 2008. No manches. Fashion Victims fue una canción que hice como de broma. Fue como de broma, fue una canción que hice porque, pues, del momento, me acuerdo que en esa época no existía WhatsApp, no existía Facebook, no existía nada de esas cosas. Existía High Five y la rola la grabé en PowerPoint y se la llevé a un amigo en un CD quemado y mi amigo me ayudó a hacerla y lo logramos. Y de repente me di cuenta que sí quería ir haciendo las cosas más en serio y ahorita, pues, ya estoy en un nuevo escalón, ¿no? Estoy como exigiéndome más musicalmente y ahora ya no hago ese tipo de desampleos y rolas. Este fue el primer disco que de hecho que recibí fue como que cuando más o menos cuando te conocí, sí, no solo eso, sino que lo guardo con mucho cariño, porque él es para leer. El señor está firmado y besado. Qué perra, Ophelia Pastrana. Lo único que lo único que me hace falta en mi colección de discos de semoa es tenerlo en rojo, pero ese es otro cuento. Ese nada más lo tengo yo, yo sé, por eso, porque eran unas pruebas, pero esto cuando se hizo eso, yo la hice, no veo una sola fecha, güey. No, no, aquí está, aquí estás en Forio Records 2013, que seguramente se hizo en 2012, salió en 2013. Exacto, sí. Y antes de llegar a este álbum tenía rolas como Soy un bombón, rolas como La Fiesta Dentro de Mí, rolas como Super Heroina. Soy falde que en el futuro, donde tenemos Spotify, no sé qué rato, dices, no, yo voy a hacer un disco y voy a poner la letra en la portada. Solo los fans pueden leer aquí. Y sabes qué? Lamentablemente, quien quiera este, pues ya no hay hasta que logre hacer una reedición. Sí, ya no hay, no, por eso lo guardo con mi alma. Pero, pero aquí están las letras de mis canciones escritas con mi alma, con sangre y lágrimas y alegría. Cosas como te enterraré el tacón, te sacaré el corazón y con tus latidos me pondré a bailar. Wow, esa canción es este, pega mucho en Patrick Miller, un fan de que suene. Ay, qué chingón, es una muy bonita canción, de hecho todo, casi todo esto lo pueden encontrar en tanto en YouTube como en Spotify, seguro si está todo. Con esta hasta tuve un tour que también está en show en YouTube, se llamó La Era de Acuario. Que te tomó como 16 años de editar, pero sí, es público esa historia. Y que es un mensaje de los dioses griegos mandándome a México, llegando por Tutihuacán en una nave tacón. Y juntándose con mi realidad de preguntarme qué quiero, fama, fortuna y amor verdadero. Y resolviendo cada cosa, resolviendo que la fama no es nada más que un monumento, que la fortuna, que el monumento puede ser, no sé, casa de aves o baño de aves. El dinero es polvo y al final el amor verdadero es uno mismo. Y desde ahí como que agarré el espíritu del mensaje de mis rolas, por eso hay rolas que ya no incluí en este disco. Pues como de tratar de decir que ánimo, que sí se puede la lucha por ser feliz. Entonces el siguiente disco se llamó Nada Nos Va a Vencer, que me lo tatué y se volvió primero mi lema de vida. Luego se volvió una canción, después el título del disco. Y luego ya se volvió también lema de muchos amigos que portan la frase tatuada en su cuerpo como símbolo de fuerza y de valentía. Claro, que te digo algo, esto ya es muy entre... en mi cabeza esto es de ayer, pero esto seguro tiene como dos años, tres ya, ¿no? Este ya bajita la mano, creo que es 2015. Este disco está... ambos discos están diseñados por mi amigo Paco Tostado, Francisco Tostado. Este disco me gusta mucho, que esto está como un poco tributo a Michael y ahorita me siento tona. Y entonces creo que Michael y Donna están así, me siento así de... Y este disco me costó mucho más trabajo. Este lo hice con el fondeo de Joya y tú, es dorado. Hablaba de los discos porque comenzaste a hacer... Es que hablar de la historia de ese momento, ¿no? Entonces comenzaste a hacer música en 2008, literal, sampleos, y me dejen presentar y decir hola. Y luego ya para el 2012 estabas haciendo tu primer disco, dos años después estás haciendo tu otro disco y ahora vas a hacer un tercer disco. 2018. Llevas aquí hasta México 2015, entonces llevas 10 años de hacer música. Yo creo que de mis amigas eres la persona que es más productiva, fácil. Y ojo que conozco un chingo de youtubers que sacan un chingo de videos que luego te quedas con... ¿Y qué hiciste, güey? 30 videos del reto del malvavisco, me explico. Es como que mi amiga se movaba para su tercer disco. No, yo he reto del malvavisco durante estos discos, todos los... Es difícil hacer músicas, o sea, digo, como en... No sé si decir en México, pero en general es como... Mira, yo toco, yo toco guitarra muy, muy mal. Pues no sé, o sea... Me desespera pensar en cómo chingados sales de tocar en tu sala a pararte en, sabes, un escenario. Ya te vi que tienes varias guitarras. Una vez un productor me dijo, güey, tranqui, Michael Jackson solo tiene 8 discos. O sea, no necesitas uno por año. No necesitas como esta presión de que quieres dedicarte a la música y a huevo tienes que estar sacando discos cada, no sé, canciones. No, el chiste es hacer cosas de calidad, disfrutar el proceso. La meta es muy satisfactoria, pero cuando llega a la meta siempre es como de... ¿Qué voy a hacer? ¿Sabes? Entonces, en cambio el proceso, el poder estar aquí platicando del disco como parte de los YouTube de presentación, el poder estar yendo a los estudios, haciendo el video, eso es lo más satisfactorio. Entonces, el mejor consejo es disfrutar el proceso de creación y tener paciencia. También, obviamente, no sabes cuántas desesperaciones y pesadillas he tenido por lograr cada proyecto que tengo. Con cada amigo es un pedo. La era de la pinza, la pinza tour. Y yo, la pinza mayor, ¿no? De que los amigos con pinzitas. Ah, claro, sí, claro. Que unas cosas así, pidiendo de todo en todos lados. Y bueno, pues al final, aquí andamos ya a tercer disco, 2018. Oye, si no hubieras hecho música, ¿nunca has pensado en eso? Pues posiblemente, si no hubieran hecho música, hubiera sido diplomática, abogada y presidenta. En ese orden. Ya estaríamos ahorita haciendo este video para juntar votos para la senaduría y la delegación de la norma. No, la vida mía es entregar el corazón, que eso a veces es bueno y malo, entregar el corazón real, honestamente, en las conversaciones, con las amistades, con las relaciones, con los proyectos, con los planes. Y cuando está el corazón, pues pasan muchas cosas, ¿no? Salen, hay muchos sentimientos, es muy frágil la vida, pero sin embargo, pues salen canciones, salen poemas, salen pinturas, salen cosas. También están increíbles y se puede enseñar como el billete. Ah, este proyecto, otra cosa que hace mi corazón porque es que a ver mi día, les he explicado en la vida de SEM, entonces ir a visitar a SEMAL lo más divertido del mundo, porque en una época pasas por la casa de SEMAL y estoy tocando piano, no sigue y te veo hacer una cantidad ridícula de arte en una cantidad de lugares, no como que decoras todo, todo y me consta que para tus presentaciones y además tu ropa, una cantidad de cosas en el look, no como que se queda claro que traes este rubro de creatividad muy anotado. Y de las cosas que me parecen más surreales, eso me suyo, la necesidad es que de repente un día te dio por el perro, lo tengo medio empotrado. Este un día te dio por decorar billetes. Entonces esto lo tengo aquí guardado. A ver, cuéntanos un poquito la historia de estos billetes, porque es que no más para que les quede claro. Estos son billetes con intervenciones. ¿Dónde es? Estoy chico. Este es Cuba. Este es un. Eso es un. Cuásico. Y fíjate que este lo guardo con mucho cariño, porque tengo allá una foto de igual después la traigo, que es una foto muy inspiración, muy inspiración para mí. Lo que esta foto la he tenido conmigo desde siempre, desde que estoy trabajando es viejísima. Estos son mis abuelos cuando él era alcalde de Bogotá y él era presidente de Colombia. Yo soy Ophelia Pastrán Ardila. Entonces aquí ves Pastrán Ardila y están en este. Como la señorita sangre azul perrísima cambiando el mundo. Antes de pasados han cambiado el mundo y ella también y le tengo mucho cariño. La sangre es porque tengo acá justo uno uno de tres pesos sin intervenir que me regaló un personaje, un cubano, como yo viví en Miami un rato, llegó un cubano que acabó trabajando para mí y me dice esto es lo único que me queda de Cuba. Tómalo porque yo comienzo una vida nueva y nazco contigo. Y fue muy simbólico. Lo guardo, lo guardo con mucho cariño, justo detrás de mi mi foto inspiración. Y entonces de repente llegas y me dice tengo un un billete con intervención, el mismo y que la simbología también va un poco por ahí, porque entiendo que tus billetes también los usas para anotar mucho de ti, no? Y por eso lo tengo tan tan aquí, tan aquí conocernos. Por ejemplo, yo no creo en que los astros, la verdad, pero si de repente está padre crear la fantasía, así como creo que soy sirena, que soy bruja y que soy muchas cosas. Pero si está padre creer que y was meant to be conocernos y las cosas que van pasando y tus antepasados y ver esta foto, yo entiendo más tu personalidad, no? No entiendo más de tu historia, la lucha generacional que te dicen la sangre por hacer cosas o por crear o por decir por hablar. No sé a mí me gusta escribir, entonces escribo canciones, escribo poemas, escribo mi diario o dibujo o escribo sin escribir. Escribo tocando, escribo pintando y la temporada de los billetes fue una temporada que mi diario era un billete. Entonces cuando tenía sucesos intensos en mi vida, como sacar un disco, como tener un show, como una ruptura, como un tatuaje simbólico que me haya destrozado, o sea, etcétera. Recuerdo de mi corazón, mi momento de fragilidad se plasmaba en el recuerdo de la eternidad en un billete. Ok. Como decir este día a esta hora, a esta tal fecha, así estaba mi vida. Y entonces, que me parece espectacular eso, creas con una colección de billetes que luego acaban siendo acaban exhibiciones de los días de gira. Sí, pero pues igual sabes, es como de yo escribo estúpido todos los días y ninguna acaba en una galería. También es muy interesante la vida de un billete, no desde que sale de la imprenta por dónde va? Cuántas manos toca? Cuántas vidas salva o destruye? No mames, puede pasar de todo. Imagínense la historia de un billete. La vida nuestra también es igual. Mi primer billete le puse mis lunares y pagué y lo perdí. Y no sé si es un billete por ahí con lunares y como han llegado a mí billetes con mensajes de te odio, hijo de tu puta madre. Claro, locas y tú qué pedo con esto? Y también como artista frustrado con la industria de que va bien, no va bien. Puta la economía y esas cuestiones. Es un mundo ser empresario, es un mundo ganar dinero, es un mundo con muchos bajos emocionales también. Llegó a mí la idea de es más fácil hacer arte del dinero que dinero del arte. Y donde están esos billetes ahorita digo yo tengo uno en mi casa. Ajá todos, la mayoría de vez en cuando con algunos amigos específicos muy importantes en mi vida, muy pocos y otros los vendí y la única exhibición que hice fue en Milán durante Fashion Week. Hombre es que acabaron billetes tuyos en Milán. Esas cosas me asombran. Tengo un amigo, los vio y digo yo los que tengo una galería en Milán, los ponemos. Me voy a mudar. Quiero hacer un un open house en mi casa. Por qué no? Antes de que ponga cosas que esté todo blanco, hacemos una exhibición y que conozcan mi casa y tus billetes y haces un show y muy casual. Y de repente corte. Allá estábamos en Boca Italia la nota sobre los billetes, no? Y llegué a vender unos y con eso se pagó el vuelo. Hay que pero después un amigo mío me dijo ya no los pierdas porque valen más como colección. Claro, sí, entonces sí, totalmente. Entonces ya están guardados. Nunca, nunca sé qué voy a hacer con eso. Me gustaría hacer un libro, me gustaría hacer cosas, pero ahorita más bien estoy haciendo música. Yo guardé el mío con mucho orgullito. Cuéntame la historia de tu primer disco, porque fue como el ok, ya me aviento a hacer un disco, ya tengo música suficiente, le estoy tocando en varios lugares y se la chingada. Voy a literal ir y presentar esta música en lugares y acaba estando una larga gira. Con tu primer disco. El primer disco. Eso es raro, eso es muy raro. Normalmente tú haces un primer disco y nadie te escucha y entonces sales en frustración total y no vuelves a hacer música en la vida. Y luego diez años después te dicen y nunca te viste retirado. Pues ese disco para empezar era muy difícil. En el 2000 que dijimos 12, 11, 10 por ahí que las disqueras o sea, no existía creo que RuPaul tampoco. No. RuPaul Ray Reyes. Chiquitito. Este boom mediático de lo drago de cosas que 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 ayudan para explicar a que te entiendan. No yo cuando quería que mis papás me entendían, mis armas eran Bowie o George y ya no tenían tantas armas. O sea, sí, pero pero ahora hay más armas para comenzar a papás de hacerles ver que no está tan malo. Ah, güey. No tener tantos pleitos. Y bueno, pues lo mismo con las disqueras y lo mismo con la gente, con los productores. Ajá, te decía. Y al final yo quería productores y he trabajado con productores pues los mejores. ¿Cómo convencerlos de que yo estoy padre? Entonces mi primera, mi primer disco fue canción por canción. Con una canción y un video convencí a otro productor y la verdad lo grababa buenos videos. ¿Cuál fue tu primer video que recuerdes? Así oficial, Zeus. Zeus. Con ese aprendí a editar. Por eso es un cagadero. ¿Tú editas tus videos? Todos mis videos. ¿Tú grabas tus videos? Pues yo lo dirijo y organizo al equipo de trabajo para hacer ese video. Y el creativo es tuyo. Y al fin, pues con los amigos, pero prácticamente se hace lo que yo. Tienes un video elegantísimo que me asombra, me asombra, este, el cómo está hecho, este, qué gusto de este de Real Taco, porque además ese video lograste con un panteón. Todo fue. Ese video, un amigo mío tiene una funeraria en Cuernavaca, que lo quiero mucho, saludos. Tiene una funeraria y es mi cuate. Y entonces me dijo, wey, le dije, wey, tírame, paro, préstame un ataúd y un coche. Y ya de paso consígueme el cementerio. Y el wey dijo, wey, es un proyecto de escuela que están haciendo, no sé qué. Y de repente llegué con un vestido de. No mames. El coche prestado también es una cosa compleja de conseguir, wey. Es un coche fúnebre y le pusimos en postproducción mis placas Semporio 6. Es una postproducción, no manches. Bueno. ¿Por qué 6? Porque era el sexto video. Y entonces sales de hacerte estos videos, tu primer disco y haces tu gira. En cuál es como tu momento que dices estoy en lo más perra posible de todo mi trabajo? Sabes que tú digas, wey, tu presentación más chingona o cuando conociste a o. Pues es que son anécdotas que en su momento son lo más cabrón de tu vida. Que luego se mueve. Y de repente todo, todo va. La vida se va volviendo de anécdotas y triunfos, pero está padre también seguir construyendo nuevos. Ajá. Entonces, un triunfo para mí en el que dije nunca creí estar haciendo esto fue cuando hice un show privado para Jean Paul Gaultier. Y tengo el video de Jean Paul aplaudiendo como foca. ¿Cómo acabaste haciendo un privado? Y está este hombre ahí aplaudiendo como foca. Y dije, wow, estoy así de Madonna. Ajá. La amo, o sea. A huevos que chingón. Y a Jean Paul obviamente también lo admiro muchísimo. Sí, claro. Y es un hombre sote también. Esa es una anécdota que digo, wow, qué padre. O wow, qué padre haber conocido a Juan Gabriel. Y que escuchara una canción que hice para él, canción para no olvidar, que está justo en nuestro nuevo disco. Y que tuviera interés en conocerme y se murió, carajo. Y con él un sueño porque lo amo, no? Sí. Pero por lo menos me ubicó. Tengo mi foto con él. No, bueno. Lo tengo tatuado en el brazo. Y entonces ahora sí el cuento de no nos vamos a hacer este tatuaje que mostraste ahorita. Ese tatuaje. Hay gente que hace firmas autógrafos. Se mueva. Estaba tatuando gente. Entre las múltiples cosas que hago no solo plomería y carpintería, porque cuando me mudé, yo como hago todo de repente, yo ya estaba con el taladro dándole ahí. Y hasta dije, bueno, yo voy a hacer una pieza de arte. La artista más versátil que hay, güey. Hacer una mesa. Voy a llegar con mi caja de instrumentos en una mesa y voy a sentar y voy a tomar el café. Hago muchas cosas y aprendí a tatuar. Anda. De carcelera, obviamente, pero es tan padre. Pero igual, güey. Y estabas ese día, ese día tatuante. Por eso también hay varias personas que tienen el no nos vamos a vencer. Y ahora entonces listo sale tu disco. Para este disco estuviste tocando en algún lugar. Con este disco no hice tantos videos como en la anterior. Solo hice tres. Me hubiese gustado hacer más videos. Creo que más canciones merecían su video. Ahora, pero uno. Bueno, varios de tus videos están. Son bien complejos también. Es que no son videos cualquiera. Tienen créditos, güey. Al final, sabes? De la cantidad de gente enredada en esto. Bueno, todos los videos. Nada más que hay gente que no pone. Si pone. Me gusta poner. Sí, pero lo que voy es que son como pequeñas producciones audiovisuales, sabes? No solo es. Sí. Y también este. 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 Como que con este disco, como que al final yo, que la frase nada nos va a decir. Al final estaba deprimida de repente. Ajá. Es como que me mudé, no? Me viste. Estaba como que pasaron cosas en mi vida de ajuste personal. Es como que no, no produje tanto. Pero con este disco de nada nos va a vencer. Conocí Bogotá. El. Wow. Me encantó. Me encantó. Hice un chingo de cosas en Bogotá. Este. Marché con unas prostitutas por sus derechos. Que en el festival zombie. Ajá. Este. Toqué en el videoclub. Toqué en cine tonalá. Y salí en este. Hice. Hice más cosas en Bogotá. Hice. Vais Colombia. Hice. Este. Salí en una portada de una revista arcadía. Eh. Hice varias cosas. Pues no sé. Me moví. Me moví con este disco. Igual no tan Europa. No. No un tour tan internacional. No. Es complicado. Sobre todo. Pues. Está plana. Eh. Pero es que lo dices muy a la ligera. No. No todos los artistas musicales. Sobre todo si están arrancando. Lo que ya llevas 10 años. Pero de repente dicen. Me va a dar una gira europea. Es que todo. Sabes. O no voy a Colombia a hacer todo esto. Y. Toda la vida y todos los proyectos. Se tienen que tomar con esa actitud. Si no. No se hacen. O sea. Si no dices. Me voy a ir de tour internacional. Aunque lo sueñes así. Yo siempre soñé en mi playera. Que dijera tras. Milán. Milán. Este. Paradas. Tras. Y lo logré. Sabes. O sea. Como que. O sea. Aunque sea. En mochila. En show. En el USB. Este. De casa en casa. Con las amigas. En marecitos. Pero lo logré. Y. 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 Así. Logré. Mi disco. Y el otro. Y el que viene. Y así. Estoy logrando. Estar aquí. Con mi intensidad. De que me invita. Per el YouTube. Y así. Pues me muevo. Y de repente. Hay cosas. Que ya no dependen de mí. Pero si fuera por mí. Sabría muchos cambios. No sólo conmigo. Y mi carrera. Sino con el mundo. Porque la otra cosa. Que justo. Tú haces todo. Tú. O sea. No es el. staffs de 16 personas del sectorio hasta trabajo me cuesta delegar ciertas cosas como que me gusta tener un control de todo y toca. Pero bueno, ahora estoy aprendiendo a delegar. Ahora estoy haciendo un video donde ya no estoy editando yo al 100 que estoy editando solo un 98 por ciento. Estoy haciendo con la generación galáctica. Los quiero mucho, son lo máximo. Y por ahí atrás tengo guardado sus cosas. Entonces ellos también espero ser para ellos algo de aprendizaje, pero ellos para mí también son aprendizaje. Ya aprendí a Adobe Premiere, o sea, ya me está padre. Está padre como todo este proyecto del nuevo disco. Ha mejorado? Es más fácil hacer música ahorita? Te sale más fácil? Pero es como así sea venderla, promocionarla o todavía? Siempre es difícil. O sea, cada que haces una rola siempre te cuestionas mil cosas. No es disputa, va a gustar. No, entran mil miedos. Este hacerla el productor, encontrar los sonidos, los elementos. No sé, conforme vas creciendo la gente cree que te estás empoderando y te quieren cobrar más o salen cosas. O sea, es complicado. O sea, como cada cada capítulo tiene tiene un reto. Pero sin embargo, hay que aprender a ver cómo se resuelve, pero que se resuelva y que ser y sobre todo hay que aprender a resolver. Y si no se pudo una cosa, bueno, lo demás y si te dolió, pero bueno, no hay pedo. Y si quieres vender pasteles, tienes que hacer los pasteles. Esto oficialmente es parte de una cosa que estás llamando el YouTube, que me encanta, como siempre le atinas al nombre específico que necesita algo para que funcione, porque te estás entrevistando con muchas personas para promocionar un disco nuevo. ¿Cómo se llama el disco nuevo? El disco nuevo se llama Covers. Es muy sencillo. Covers. ¿Y son covers o es irónicamente covers? Es una forma de rendirle tributo a tantos artistas que amo. No sé, aquí tengo a Michael Jackson. Por aquí tengo de que, ¿quién es este? Bowie, Prince. Estoy rodeada. Y también acá también me avisaron a Madonna, ¿no? Y Juanga. Juanga, Juanga. Madonna, Juanga. Todos los artistas me han dado vida a mi vida, ¿no? Obviamente que es tu vida. Pero sí, color a la vida. Entonces quiero agradecerles de algún modo a todos. Entonces hay muchas formas en que les voy a agradecer. Les voy a agradecer en shows, en la portada, en videos. Es cover audiovisualmente, no solamente en audio. Entonces la portada es un cover a Barbra Streisand. El video de, tengo covers, son 14 rolas. Es un disco. ¿Tu look, alguna relación con algo en particular? Hoy vengo un poco así. ¿Qué estás en perro? Porque channeling, channeling un poco Donna Summer, ¿no? Un poco como ese estilo 70s. Para no ser Semua. O sea, quiero dejar de ser Semua para hacer un poco tributos. Pues también un pinche bonito eso, güey. Y por ejemplo, de las, un chingo de rolas. Hoy en día los artistas prefieren sacar sencillo por sencillo. Te recomiendan sacar pocas rolas. Las rolas tienen ahora poca duración. Spotify y estas cosas. Tienen poca duración, la escuchas, uno de los tres meses ya fue, ¿sabes? Ya, Dios. Es como que la industria musical es un tema. Pero a mí me vale madre, siempre me ha valido madre. Quiero seguir sacando disco. Yo voy a sacar un disco de 14 rolas y me vale madre. Como me enseñaron. De repente dije, la otra vez pensaba de, ah, pues a quien le guste mi proyecto va a ser feliz. De que les estoy dando 14 rolas. Y que te inspiró a, a los covers, a sacar covers, porque es que güey, perdón. Esto también es que no es la surreal historia de semana. Normalmente arrancas haciendo covers y acabas haciendo tus discos, no? Pues aquí fue. Es como el caso curioso de Benjamin Semua. Aquí fue porque yo siempre he querido hacer una película y el soundtrack. Yo quería que un disco mío fuera el soundtrack de una película que se llama La lladra venosa. Te la he platicado en nuestra intimidad. Entonces, dije, puta, de aquí a que logre ese sueño de hacer una película y un disco. Faltan años. ¿Cómo lo voy a hacer para conseguir ese dinero? O sea, no? Sin embargo, dije, bueno, pues de algún modo tengo que empezar. Entonces empecé a escribir el guión y ya tengo el guión y ya tengo no sé qué. Y siempre soñé que la rola de la película y la lladra venenosa hacerla con los Rebel Cats. Y entonces dije, bueno, pues ya hay que hacerla de una vez. Y de repente dije, bueno, en lo que logro el sueño de la película, pues mientras para no estar fuera del sistema de órbita y seguir vigente musicalmente. Es un poco más fácil. Claro. Relativamente. Eso pensé. Sí, eso le iba a decir, igual tienes que sacar el pinche disco, sí. Que iba a ser más fácil hacer un cover y cantar una rolita de alguien más. Ajá. Después, una vez llegada ese chispa en mí, como siempre, cualquier proyecto que aterriza en mi mente ya se vuelve un proyecto muy ambicioso. Entonces no pude parar. Y entonces ya la peli stand-by y ahorita estoy a full covers. Y me gustó la idea de rendir tributo de muchas formas. Por ejemplo, el primer sencillo, que lo pueden ver ya, es No pensar en ti. Una rola de Rafael Acarra, pero el videoclip es idéntico. Bueno, tributo a, inspirado en, Golf Rapp, Raid a Whitehorse. Entonces voy a empezar a hacer esos matches, de hacer videos. Todos los videos que me hice con el disco pasado los quiero hacer ahora. Ajá. Quiero hacer muchos videos. Y todo hecho con este bonito. El show en vivo va a estar padre porque como se trata de covers, entonces ahora voy a poder hacer mucho más shop, ¿no? Entonces entre el rol y el rol la voy a poder poner ahí, el violincito de gris. Es difícil, es difícil ponerte en, creo que tú eres artista Bebo también, ¿no? Eso también es raro. Bebo, mucha gente piensa que es YouTube, ¿no? Es un partner musical que tiene, como que domina YouTube, por así decir. Aunque Bebo sí te pidió que cerraras tu canal o fue algo así. No, no, no. Bebo solamente es como un Vimeo de YouTube. O sea, como una cuestión donde para poder subir cosas ya tienes que tener ciertos regímenes de calidad, ¿no? O tienes que tener... ¿Disco? No, 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 no. No disco, sino de que he hecho con tal cámara o que los píxeles o que el tamaño sea no sé qué, que la calidad del no sé qué. O sea, te piden, te piden. Yo en realidad me vale madre, yo subo en YouTube, en Bebo, en Vimeo, en donde sea, en el Instagram. Por favor, escúchenlo y vean. ¿Cómo llegas a Spotify y...? O sea, hay muchas plataformas que te ayudan. ¿Te gusta Spotify, de paso, más bien? Porque haces discos. A mí me gusta Spotify, me encanta Spotify, soy fan de Spotify, soy familia Spotify. Soy fan de Spotify. He ido a las oficinas a cantarles el piano. ¡No! ¡Güey, qué! Soy familia Spotify, soy familia de todas las plataformas, aunque ellos no sean tan familia, pero soy familia Apple Music. Ajá. Soy familia, me encanta como... Me encanta el nuevo sistema de la evolución de la música, de vinil a cassette, luego CD, luego MP3, luego USB, y ahora la nube. Y adiós la disquera. O sea... Ya no posees nada, pero posees todo. Ajá. El punto aquí no se supone que era más fácil cuando había disqueras porque te conseguían difusión y promoción. O eso nunca pasaba. Porque antes no existía el internet, o sea, las cosas... Es una evolución misma de la realidad, ¿no? Tú solita te promueves igual... Pero de todos modos, con disquera o sin disquera, este, pues, todo de quien hablo es tu trabajo. Quiero que me invites, quería que me invitaras porque quiero que la gente a la que yo no tengo acceso porque de repente es complicado todo esto de la artisteada, pues, me conozca, escuchen estos dos discos y escuchen el nuevo. Entonces, se me ocurrió esta idea de hacer el YouTube, pedirle a varios amigos. Yo nunca voy a ser un YouTube, un YouTuber. En algún momento intenté con Semo TV. Tú, Semo TV. ¿Te acuerdas? Sí. Pero, pero como que antes, incluso antes de que todos los YouTubers yo estaba haciendo mi Aprende a hacer piñas coladas en Semo TV. Pero al final, es una chambota. Qué hueva. O sea, no, yo prefiero hacer rolas que estar contando cómo me peino. Y haces bien, haces bien, siento que estás en la peluca. Entonces, este, hice el YouTube, ¿no? Le dije a los amigos, por favor, invítenme a su canal, que me conozcan, no sé qué. Este video es para eso, para que te conozcan. Es un SMA, es un SMA, te encuentran en Spotify, en tus redes, vas a estar haciendo conciertos, no lo dudo. Vas a salir del país, quizás, potencia, ya sé, seguramente. Si no, porque quiera, porque me obligaron, porque me corrieron. Sabes dónde? Creo que además te conocen re bien, porque estuviste haciendo cosas fuera de tu música en España. En un momento se remisó esta cosa, que era el que trabaja Rita en México. Tuviste mucho que ver con eso. ¿Cómo acabas enredada con estas dragas de que trabaja Rita? Porque además esto es como pre Mandragora, pre todas las copias de Repostra Reis que hay ahora. Porque hay unas muy buenas, ¿no? Pero las españolas llevan sus cuentos de hace mucho tiempo y de repente tú. La culpable de mi acercamiento con España y la pionera de mi crecimiento artístico allá y a quien le debo máxima gratitud y besos y amor, devoto, no puedo más, te amo, es la prohibida. Ay, sí. La prohibida la amamos. Entonces la prohibida me recibe en su casa, me dice yo hago fiestas, llevo haciendo fiestas toda la vida, te invito a cantar en mis fiestas que se llaman Ultra Pop, me invito, te pongo en contacto aquí, te pongo en contacto allá, corte ahí, yo ya estaba consiguiendo mi foto con Alaska gracias a la prohibida. Y acta seguido después. Y me enamoré de todos, todos sus amigos son maravillosos, España está lleno de gente increíble, entonces hice amistad con fanatismo y admiración con cada uno de estos amigos, a los cuales ya están en mi corazón para siempre, Sansano, Rubén, hay un chorro de cuates increíbles. Y la prohibida también, quien de paso no se la viene a México, acá da nada y yo creo que también tiene que ver con que aquí. Y también ella me recibió muy bien en España porque de sus primeras veces en venir a México yo también estuve involucrada. Cantamos juntas, desde su primer show he estado presente ahí, aunque sea de espectador, no he fallado ni uno, se ha fallado uno. Y ya. Pero la queremos mucho la prohibida. Entonces dije, pues ¿por qué no yo también hacer mi propio personaje, mi propia música, mi propia carrera, mi propio peo y corte a, pues aquí estoy ya sacando un tercer disco? No sé si yo para los chavos sea así de inspiracional como la prohibida fue para mí cuando la conocí. Bueno, te voy a decir algo. Pero me gustaría como, sí dejarles algo padre, sobre todo esfuerzo, perseverancia, mensajes de que, pues no, no sé, encuentran el modo para crecer, ok, no hay disquera, no hay maneras, no sé qué, es que tú diles a la Ophelia Pastrana que te metes. Yo te pregunto, te toca confesar que la prohibida también me cambió la vida con una cosa muy particular. Cuando conocí a la prohibida, yo estaba pasando por esa etapa trans de es que puta ser vieja no sé qué, conociendo el mundo drag por primera vez y la prohibida me dice es que no sé si mañana quiero ser niña. Y así, o sea, cómo puedes no ser niña a gusto? Eso, sabes, como que eso me rebasó y fue el inicio de mi etapa de la admiración drag. Entonces eso me tocó mucho el corazón y lo traigo conmigo. Lo padre de la sexualidad hoy en día es poder ser todo sin ser nada. Ay, a huevos. O sea, yo conozco gente que dicen yo quiero ser heterosexual, así se venden, así se viven. Y de repente tienen sus tropezones, pero no nos definen nada. O sea, yo puedo experimentar cosas que no experimento y no me definen nada. O sea, no estamos muy cerrados a que hay no, no hay que ser esto. Yo nunca he hecho un trío, pero por pendeja, porque yo estuve mucho tiempo cerrada. Hay que hay no, cómo crees? Y igual llámenme ya al 55. Tú me inspiraste a mi algo y es muy bonito y esto lo llevo a mi forma de vida y de cómo yo hago mis cosas. No es broma, con una frase muy chiquita, muy tonta. Toco, entonces ya hablamos de que si toco guitarra un poco, hago muchas cosas que no sé hacer. Y hay gente que me pregunta cómo le aprendiste a esto. Cómo cocinar también. Y sin embargo, sale y sale bien. Bueno, por ejemplo, los streams, la tortilla quemada. Yo lo saco, exacto, yo lo saco súper mal desde el comienzo. Pero es que tú una vez me dijiste, a ver, hay muchas cosas de la música que son los comienzas a tocar hasta que te suene bonito. Suena muy tonto decirlo. Yo te dije eso. Sí, tú me dijiste eso en algún momento y tú representas esta como vida artista que yo no tuve y ahora estoy comenzando a tener. Yo me subo a los escenarios pensando en rey, se nos está subiendo y está haciendo su ropa. No, eso, eso para mí siempre me ha movido mucho y por eso me parece tan bonito poder tener este momento entrevistarte. Hay un chingo entrevistas. Yo conozco a mucha gente que a veces hasta me da pena traerlos acá a la cámara porque es de güeyes que están haciendo cosas importantes y yo estoy acá de pendeja, ¿no? Entonces, qué bonito poder hablar de esto. Ya va a salir tu disco que buscan en Spotify. Ya salió. Ya, ya salió, ya, hoy, hoy. No sé, en cuanto esto esté en la red. Entonces ya te encuentran en Spotify. Bueno, igual te encuentran en Spotify. Va a salir disco físico. Esta vez no va a ser Vinny. Ok. Porque la crisis. El mundo avanzó y entonces ya tenemos series. Pero no, no es cierto. Este, pero posiblemente esta vez como, como es covers. Ajá. Fíjate que según, en fin, yo estoy loca. Sí. Y quise serme retro en vez de un vinil, no sé, covers, no sé, cassette. Qué chingón, qué bonito. Este disco va a salir en cassette. ¿Dónde se consigue un cassette de ese modo? Seguramente en la Roma Records, donde puedes también comprar los otros. Estos. O los anteriores. Ok. ¿Dónde lo reproduces? Eso ya es otro pedo. Eso es otro pedo. Yo sí puedo. Yo tengo una, una cosa increíble que me compré en Sanborns para escuchar todo. Uy, qué idea, qué idea. Todo, radio, CD, cassette, vinil, auxiliar, bluetooth. Pueden ir a un Sanborns y escúchalo. En el Sanborns también. Seguramente. O ir a Tepito y comprarse una grabadora que sí sirve todavía y recuperar el amor por los Wattmans. No solo se compra en mi cassette, sino miles otros. O en últimas. Y cuestan 10 pesos. Hace poquito me compré el de Calvo por 5. O sea, no manches. Si alguien quisiera hacerse. Amor. Alguien que está viendo este video y dice, güey, yo también quiero tener mis discos y le gira. No sé qué. Quiero ser. Bueno, si puede. Pero con dos, con dos. Semua. O sea, semua dos. Tu misma versión de ti mismo, si se puede. Y hasta incluso mejorada, perfeccionada. Algún tip, algún consejo. Es que sabes que alguien que diga yo quiero hacer música y no sé por dónde ir o qué pedo. Desde ya yo les digo nunca piensen en la disc. Yo creo que lo que tienen que hacer es hacerlo. O sea, hablamos mucho, sondeamos mucho, pero no hacemos nada. Esperamos a que nos resuelvan el proyecto. No. ¿Quieres así como yo cuando me mudé tener una repisa? Agarra el taladro y haz el hoyo. Y checa en YouTube cómo hacerlo y resuélvelo, ¿sabes? Y vívelo. Simplemente todo es fácil en realidad. Solo es cosa de hacerlo. Y si no te gusta o si no, no sé qué, pues ya ni moda. O sea, ese día se te quemó la tortilla, pero después te puede salir bien. Ser la mejor versión de ti mismo requiere de disciplina, ¿no? Dejar del autosabotaje. Realmente enfocarte. Realmente tú tienes la solución al problema. Y si no, como somos homo sapiens, que maravilloso homo sapiens, somos seres que tenemos la capacidad del pensamiento y que sabemos rápido que siempre podemos crear un plan B. El ser humano tiene esa capacidad. Siempre tener un plan B. Entonces, pues vas con el A a todo, ¿sabes? O sea, inténtalo. Si realmente te te trauma el cuerpo, pues haces ejercicio. Si realmente quieres ser cantante, pues métete a clases de canto. Si quieres ser bailado, o sea, trabaja, agárrate y hazlo. Gracias por invitarme. Que miren, ahí está. Como dice aquí, se mueva. Bye. Gracias. Te quiero. Y manda gracias por ver mi video hasta acá. Creo que grabar este video para mí fue una experiencia sumamente especial. Pues porque de nuevo, este es el tipo de contenidos en el cual yo suelo no clasificar. En fin, me han estado escribiendo mucho en el canal porque últimamente he estado publicando muchos videos. Por esto de la marcha, entonces vámonos con sus preguntas. Dice Alexa, chica trans. Me resulta raro oír a Ophelia hablar más rápido que yo. Y eso que soy chilena, de todo lo que tengo que decir es que tuve una gran escuela de cómo comunicar. Y pues además, en últimas soy colombiana, pero estoy tratando de hacer mis videos de tal modo que me tomen menos tiempos. Caray, ven, estoy tratando de hacer mis videos de tal modo que me tomen menos tiempo, editarlos y de paso trabajar un poquito en mi edición, mi presentación y la velocidad en la que voy desarrollando estos contenidos. Eso implica hablar un poquito más rápido, tener las ideas un poquito más organizadas en la cabeza antes de presentar y evidentemente saber hacer cortes donde toca. Ojalá algún día para llegar a esa situación o este momento donde ya no tenga que hacer cortes del total. Eso es lo que ensayo en roja, tratar de hablar de corrido sin necesitar de corte alguno. Pero espero que se entienda, espero que se escuche. Mucha gente a veces ha quejado de hoy hablas muy rápido y no sé qué. Yo a veces he tenido ganas de decirles se entiende más rápido si quieres. No o la otra vez pueden deshacerar el video en YouTube también, pero en últimas porque creo que a lo mejor así me sigo comunicando y al parecer mucha gente ha dejado de quejarse de la velocidad. Ahorita que comencé a grabar y hablar así, excepto que lo han comentado como algo bonito. Entonces espero que eso es lo que estás diciendo. Y en últimas así es como lo seguiré haciendo porque te digo, puedo grabar un video y editarlo en chinga el mismo día. Y eso para mí es oro sólido. Laura Antifa dice las hormonas no te cambian para nada. Y mientras mayor eres, menos lo que te cambian, lo que te cambias en las cirugías. Uy, bueno, depende. La verdad es que sí, sí. Bueno, hay una cantidad de cosas que la gente jura que cambian, que realmente no cambian. Como por ejemplo el pensar hoy es que ahora que me estoy hormonando, me pierdo más en los mapas y es que en Chrome tengo ahora muchas más tabs abiertas porque ya me estoy volviendo multitasker. No, eso no sucede. Y de hecho la otra cosa que mucha gente dice que cambia es la voz y tampoco, a menos que seas un hombre trans, en cuyo caso te cambia la voz y se pone más gruesa, pero para las chicas trans no es el caso. Lo que sí sucede con las hormonas es si hay cambios, sobre todo es que el tema es que si estás en lo correcto, cuando dices que mientras mayor eres, menos te cambian. Es verdad. Sobre todo, mientras más lejos estás de tu pubertad, o sea, si arranca su transición a los 35 es probable que veas algunos cambios a los 40, muy poquitos, pero todavía suceden, sobre todo en el tema de la piel. Una de las cosas que más veo que le sucede a la gente trans es no sé si saben, pero cuando ustedes están tomando pastillas para lidiar con el acné y lo que están haciendo es bloqueando su testosterona, lo mismo con la caída de cabello. Todas estas pastillas son antiandrógenos, o sea, entiendes, se bloquean el efecto de la testosterona. Yo tomo muchos antiendrógenos porque no quiero estar testosteronizada por la vida y, pues por consecuencia tengo la piel súper suave como parecería trampa. Y además el cabello me crece muy bien. De hecho, hasta se me taparon un chingo las entradas. Eso sucede porque ya no estoy testosteronizada. Entonces esos cambios sí están ahí, son muy presentes, son muy conocidos y se usan. La otra cosa que sucede es el tema como de depósitos de grasa. Entonces depende de qué tal. No hay unas chicas trans que cuando comienza su transición se esmeran así hasta el límite de tratar de perder un chingo de peso y entonces sienten que no hay cambios, pero es porque no están depositando grasa en sus entre comillas nuevos espacios. Y van a salir a decir hoy no, eso no sirve para nada. Del otro lado existe la cultura trans. Estas mujeres que tienen que ser no mujeres, sino supra mujeres. Dieciséis cirugías y los boos más boos y los culos más culos. Wey es como no es suficiente ser mujer. Yo tengo que ser una mera mujer. Y ahora ya sabes cómo me convierto cuando me opero y de nuevo cálmate mujer. Cada momento tranquila, tranquila este y en ese caso si quieres cambios así de drásticos, pues evidentemente las hormonas no son, pero porque seguramente tu mamá tampoco fue esa mujer que quieres ser. Entonces no estén tus genéticas. Una persona que tiene esos cenotes inmensos y pues por eso te operas y no pasa absolutamente nada. Mi video de los cinco años en hormonas donde estás opinando justo va para recopilar un poquito eso es más como cinco años desde que yo comencé mi transición, porque la declaré desde el momento de hormonas, que es un poquito tonto porque en últimas las hormonas no son la transición, pero es que te digo, son esta gama de videos que se hace en YouTube y yo quise hacerlo así, pero yo siento que a diferencia de lo que dices, las hormonas y cambian, si te cambian cosas y son cosas muy finas, muy chiquititas que igual para muchas personas importa mucho para otras no. Y en eso por lo menos puedo decir que claro que la piel te cambia. Eso me es súper, súper queda claro y lo puedes ver cuando se invierte el proceso de hormonas de la mujer trans. El caso de los hombres trans que toman texto por lo general tienden a desarrollar un poquito de acné o la piel les cambia un poco y eso es parte del testosteronizarse. Que te digo y fin fin. Así no pasa nada porque en últimas son de esas cosas que vives dentro de lo trans. Entonces si no hicieran absolutamente nada, no se buscarían tanto. De hecho, justo el motivo por el cual se busca hacer tratamientos con hormonas es porque la neta estás usando tu genética y tu cuerpo para feminizar y entrar a un estándar de belleza y sentirte bien contigo, porque si no te ves vieja, entonces no eres vieja. Esas cosas que igual hay que lidiar en algún momento como sociedad, pero por ahora yo no estoy dispuesta a meterme ahí y y se hace así porque eso es menos dañino, es más paulatino, es muy calmadito en vez de entrar y con un cuchillo te pongo en esos implantes. Ojo, yo tengo implantes. Entonces también la verdad es que tampoco es que vengo acá decir no se operen chicas o chicos, sino que simplemente es mucho menos invasivo el proceso hormonal y de paso más barato que el de las cirugías. Y por eso se hace y se usa y ahí está. Y claro que funciona para muchas cosas, solo que no funciona para esos cambios drásticos de hacerte esta súper mujer con todo el poder de la femininidad extrema y todos esos culos, cuerpos, cinturas y bus y esas cosas que dices, güey, qué pedo con la banda que son sexy? Ya se mató a viejas trans que son muy sexys, muchas. Dice Candy Fox, tu voz es súper masculina, deberías de fingirla un poco, a lo cual todo lo que tengo que decir es a ver nomás mira es. Me estás pidiendo que finja algo ese por ya me operé la voz. Admito que pasé por ese proceso de estar a disgusto con mi voz y luego, y esto es cosa que he dicho en varios videos, ya que pasé por ahí, me cayó el 20 que igual y no lo necesitaba tanto. Si bien tener mi voz operada implica que no estoy impostando ni justo modulando para buscar este nivel elevado entre comillas, porque la verdad es que tampoco es que sea una voz así muy pajarito y por consecuencia. Entonces a veces he sentido que tengo acceso a, por ejemplo, no sé hablar mucho sin cansarme y lo digo como locutora. Cuando hablo de esto, me refiero a que a veces hago shows de una hora, dos horas no me canso porque no estoy impostando y entonces no estoy usando una voz bajar frente. La pregunta es puede una chica tener voz baja? Y luego vas y te asomas. Hay una cantidad ridícula de mujeres, sobre todo cantautoras que tienen voz por el piso y dices y qué pedo? Entonces, porque yo no puedo y ella sí. Entonces aprendí, aprendí de mi cirugía de voz que no era necesario hacerla y que hay muchos modos de comunicar que no necesariamente implican el pasar por esa cirugía. No me arrepiento. A fin de cuentas la pagué, entonces no me puedo dejar arrepentirme de eso, pero no sé cómo lo dices, es fingir la voz un poco. Siento que hay algo roto en eso y no me parece tan padre. Ojalá y no sé, existiera algún otro modo de pensar que las chicas trans pueden tener voz baja y no pasa nada. Y pues ni modo, así estamos redefiniendo lo que es el ser mujer, supongo también, entre otras cosas. Pero como sea, no, no me gusta mi voz masculina a un post cirugía. Me gusta mi voz masculina y le he desarrollado mucho cariño al cómo me comunico gracias a ella. Canto últimamente estoy cantando mucho y eso es hasta raro de admitir. Es como nunca había estado mejor momento con mi voz. Qué raro que me pidas que finja algo fingir. Dice Ruth Álvarez en la miniatura, en la marcha trans veo una bandera del Cusco, no una bandera LGBT. Vaya, vaya justo. No sabes cómo me divierte este juego de buscar banderas que no son la famosa bandera del arco iris en espacios donde la gente cree que si no pasa nada, el sentimiento es el mismo. Es como pensar a ver si alguien escribe algo con una falta ortográfica, pero el autocorrector lo corrige. La persona en su cabeza no lo escribió correctamente. Está escribiendo incorrectamente. Si el autocorrector lo corrige, creo que quizás no quizás soy muy filosófica con eso, pero espero que me entiendas. El punto es si alguien se sentó a pensar y y salió con que esta era la bandera del orgullo y la presentó como la bandera del orgullo. Eso no es. Pues eso queda para debate. Yo sé que mi vida en particular hable de cómo el pastor evangélico está pisando una bandera que no era la bandera LGBT y entonces dije no, esa no es. Tenemos que ser fundamentalistas, aceptarlo. Pero en este caso en particular me da un es divertido, es divertido de ver cómo la gente no se fija en sus símbolos. Es raro. Es como quizás confundir la bandera de Ecuador con la de Colombia, con la de Venezuela y pensar que son la misma. Y pues no, resulta que no. En fin, es como dices. Yo creo que la mejor respuesta para eso. Vaya, vaya. Arisbeth Villalobos dice yo también siento que me dejo de querer si no tomo mis hormonas. Levanto eso de contexto, porque eso está comentado en el video justo de las hormonas. Dice pensé que era lo que era mía. No abrazos. Gracias Arisbeth. Abrazos también mucho, mucho corazoncito y si el cuento sabes que he movido un poquito mi pensar desde entonces últimamente no sé si es que a lo mejor llegue un momento de mi transición donde hice paz con quien soy, sea muy vato o poco vato o muy vieja o poco vieja, lo que sea, como que ya me vale madres. Entonces me adentré mentalmente dentro del cuir, dentro del valemadrismo, dentro del mira ni tan porque entrar a tus estándares de belleza, ese tipo de cosas. Y eso me ha dejado ser una persona que está con más en paz, quizás con su cuerpo y demás. Puede ser que esté hablando desde el privilegio y entonces en mi cabeza, como yo estoy transicionado o alguna bobada así, entonces ahora no siento que sea necesario. No es como también pasé, acabé la maestría y lo primero que concluí es nadie necesita maestrías, pero la gente que no tiene maestrías a veces suele decir hoy que cursaría tenerla, no yo así de hoy, pero yo no siento que me explico. Entonces eso es claras señas de que estoy hablando desde un privilegio y en eso pues hoy en día las hormonas no se me hacen tan importantes, pero claramente sé que las tengo que seguir tomando siempre y cuando se bloqueando testosterona, porque si no va a tener problemas de naturaleza ósea y el desarrollo de los huesos y estas cosas. Pero en ese entonces, cuando grabé ese video, si estoy totalmente acuerdo, como que yo lo sentía como un apapacho, un autocariño, un peinarme, una maquillarme, sabes como eso. Hoy en día supongo que ya encontré tantos otros métodos para darme gusto y gozo y alegría y satisfacción hacia la vida. El tema de la música que ya no sé si entonces sean tan necesarias. Es raro, es raro decir eso, pero como sea que con que con que salga alguien más a decir que como yo me sentí en ese entonces te sientes tú y te digo algo es que si algo he aprendido del ser trans es que todas las viejas trans estamos locas, wey con de un modo u otro, wey, cada cual con su pedo, con sus cosas, con sus mierderos y sus desmadres. Pero en últimas lo bonito de las redes es que nos encontramos. Entonces te das cuenta que no eres la única vieja que está haciendo este tipo de locuras en la vida, sino que hay muchas más. Lo mismo aplica si eres gay, si eres bisexual, pansexual, si eres intersexual. Es como lo bonito de las redes. Es esto parte con que tus casos nunca son solo tuyos. Seguro alguien más está pasando por eso mismo que tú en otro lugar. Y entonces está chingón saber que no eres una persona como alguien y la única que está pasando por eso solo porque en tu círculo social nadie está pasando por eso. Entonces, pues qué chingón. Últimamente admito que he tenido momentos donde he dejado de tomar mis hormonas de vez en cuando lo hago solamente porque a veces de plano literal. Quiero limpiarme de todas las pastillas. Ese paso a veces quizás un mes entero sin tomar pastilla alguna y luego vuelvo. Eso luego me dijeron que no es tan sano. Entonces ahora voy a consultar con un endocrino para ver cómo funciona bien eso. Y entonces sé que es una pequeña irresponsabilidad de mi parte, pero el punto es que ya no entró en pánico cuando no las tomo B y eso se me había olvidado que eso me estaba pasando hasta que vi tu comentario y dije wow, cómo cambié desde ese video para acá y me pasa mucho en este canal que veo mis videos viejos y digo ya no piensas así y es raro, pero es bonito. En fin, como sea, de todos modos que no se te olvidar y ves que aquí estamos entre todas solucionando las cosas. En fin, muchas gracias por estar acá. Denle follow like, comenten, apoyen, escuchen a Semua. Ella se rompe la cabeza para hacer sus canciones, producir, para salir con todo lo que tiene para presentar su arte. Es una de estas personas que puedo decir de corazón es artista como los artistas estereotípicos, no es como vive de cosa, come de su música. Me explico cómo es raro, es como a veces te topas con estas personas que son una cosa y entonces son artistas porque consiguieron a alguien que les haga el arte y el talento. Y entonces ahora resulta que hacen cosas mil. No, Semua solo hace eso, solo hace explícitamente eso. Y la neta no es fácil publicar música, mucho menos escribirla, componerla. No es fácil decorarla, venderla, presentarla al performance. Nada de esto es fácil. Y eso yo creo que me ha inspirado mucho a ser quien soy. Entonces es bonito ver que Semua sigue saliendo adelante y sus producciones ahora están tan fuera de lo estándar como que yo sé que ahorita su disco que está publicando es un disco de covers, entonces evidentemente podrías decir, pues le copió la música a alguien más, pero su estilo es tan, tan trabajado que yo digo esto no vino de la noche a la mañana. Me explico y eso yo creo que vale la pena por lo menos para mí observar. Y se los quiero compartir porque si este canal debería funcionar para algo, es para que yo les pueda compartir lo que me gusta. En fin, los quiero mucho. Déjenme suscribir, comenten campanita, esas cosas. Ya saben YouTube.